Presentamos 24 Central Presentamos 24 Central Último Minuto Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Más de 25 niños fueron evacuados a instalaciones interiores del Hospital Calvo Maquena por un incendio que afecta a esta hora al histórico establecimiento. Claro, otros seis tuvieron que ser llevados a otros centros asistenciales de manera preventiva porque necesitaban apoyo de ventilación mecánica. La emergencia, imágenes en directo, no ha sido superada, pero está confinada. Estamos con Yesenia Yamed y toda la información en directo. Yesenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, hola Connie, muy buenas noches. Un incendio que partió a eso de las 7 y cuarto. Es ahí donde se da la primera alarma de incendio que rápidamente escala debido a la voracidad del fuego que, como escuchábamos a bomberos hace algunos instantes en sus declaraciones, decían que se encontraba localizado en un lugar de un acceso bastante complejo. Desde ahí, este fuego finalmente fue bastante voraz, lo que hace que se decrete la tercera alarma de incendio. En este lugar se realiza finalmente una evacuación en preventivo. Ustedes bien lo decían, fueron más de 25 niños los que fueron evacuados. Esto es de el piso 2 y el piso 3, que para que se entienda, es el piso donde se encuentran pacientes de oncología, de urgencia también y de pabellón. Esos son los pacientes que fueron trasladados, que fueron evacuados hasta otras dependencias del hospital. Nosotros nos encontramos en una de ellas, en el jardín infantil, con el que cuenta el hospital Luis Calvo Maquena. Acá se encuentran los pacientes de oncología que fueron evacuados como medida de precaución. En otro sector, donde se encuentra la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, se encuentran los pacientes que estaban en urgencias y los pacientes que se encuentran también en un estado más crítico. Es ahí donde en estos minutos se encuentran los seis niños a la espera de ser trasladados a otros recintos de salud. Como ustedes bien lo decían, son estos seis niños que finalmente van a ser trasladados de manera preventiva porque requieren una ventilación mecánica. Eso es lo que se conoce hasta el minuto, que ellos son los únicos seis niños que van a ser derivados hacia otros centros de salud. Acá en el hospital Calvo Maquena, en algún minuto se vivieron momentos de bastante tensión, bastante críticos. Nosotros pudimos ver la llegada de distintos familiares hasta este hospital, también de enfermeros, de personal de salud del hospital, que se enteraron de lo que estaba pasando y vinieron rápidamente. Veíamos cómo ellos entraban corriendo al hospital buscando algún tipo de información de lo que estaba ocurriendo al interior de este. Yo ahora los quiero invitar a que pasemos a revisar la declaración de una arsenalera, un testimonio crítico de lo que se vivió al interior de un pabellón cuando se estaba operando a un paciente. Pasemos a revisar qué fue lo que nos contó esta arsenalera. La cirugía de escoliosis, donde estábamos terminando la cirugía y estábamos tratando de colocar puntos. Ya estábamos cerrando el paciente, por decirlo, con una forma más vulgar. Empezamos a sentir el olor a quemado, que les dije yo que estaba saliendo olor a quemado y yo les dije, vayan a ver que hay algo que se está quemando. Y de repente empezamos a salir humo y ahí. Lo primero que se hace es tratar de cerrar lo máximo al paciente. Tuvimos que esperar, los bomberos tuvieron que esperar que nosotros cerráramos el paciente, le pusiéramos un parche momentáneo y lo sacáramos y salimos todos corriendo con él. Bueno, una situación bastante crítica. Eran dos los pacientes que estaban siendo operados. Uno de ellos estaba ya terminando su cirugía y otro, como lo escuchábamos en el testimonio de esta arsenalera, estaba partiendo la operación cuando finalmente se tiene que suturar rápidamente para empezar con esta evacuación preventiva que nosotros le hemos estado contando. Se ha informado dentro de los últimos minutos que el incendio, como tú bien decías, Iván, se encuentra confinado, que está controlado, pero aún se encuentran trabajando en las llamas que aún persisten en un sector del hospital, en el sector norte del hospital Luis Calvo Maquena. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar precisamente la declaración de bomberos sobre este balance que ellos hacen de este siniestro. Siendo ventilación al edificio frente que entró mucho humo, donde teníamos menores hospitalizados de extrema gravedad, esos pacientes en una muy buena coordinación con carabineros, con el personal del hospital, se hizo un trabajo mancomunado. Afortunadamente, por el momento no tenemos ningún accidentado ni fallecido. No tenemos ningún niño en riesgo con la zona que está con el incendio. Está en un lugar confinado, donde no hay paciente en este momento, tampoco está en riesgo la seguridad o que el incendio se propague a zonas de pacientes hospitalizados. Están tres niños de neonatología en proceso de traslado al hospital Tisnés. Nuestra red se ha articulado con el SAMU para hacer los traslados necesarios en forma segura. Iván, mira, te cuento la situación en este minuto. Acabamos de ver la salida de precisamente uno de esos pacientes que mencionaban bomberos que van a tener que ser trasladados hasta los recintos, a distintos centros de salud. Lo estamos viendo en la imagen de Jorge Retamal, cómo se llevan a este paciente de neonatología hacia las ambulancias que se encuentran ubicadas en el sector de Galvarino Gallardo. Es ahí hacia donde se traslada este paciente para ser trasladado hacia otro recinto de salud. Es importante mencionar, Iván Coni, el llamado a la tranquilidad que hacen las autoridades. Esta evacuación fue preventiva, no hay ninguna persona lesionada. Los pacientes que están siendo trasladados es porque requieren una ventilación mecánica. A esta hora bomberos siguen trabajando en este siniestro, pero este ya se encuentra controlado. No tiene mayor riesgo de propagación. Ese es el llamado que las autoridades hacen a la tranquilidad. Iván, Coni. Vamos a quedarnos atentos, por supuesto, a esta información. Recordemos que hay seis pacientes que van a ser trasladados de manera preventiva hacia distintos centros de salud. Uno de ellos es el Hospital Luis Tindé, otro clínica privada y que el incendio está confinado en este momento. Y, Sena Yamed, muchas gracias. Buenas noches. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y ya estamos con Fernando Tapia para realizar una nueva jornada panamericana con momentos importantes, alegres. Otros tristes. Hay que decirlo, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Las mujeres. Las mujeres chilenas que están sacando la cara. Día de medalla entregada por deportistas chilenas. Pero vamos a partir con las diablas. El equipo de hockey, Césped, que ha debutado en esta jornada, claramente es una potencia sudamericana y tuvo un debut goleador. Por 10 a 0 frente a México en su estreno en el grupo B de este hockey sobre Césped femenino. Tras los dos primeros cuartos, las jugadoras chilenas se fueron al descanso con un tranquilo 4 a 0 y durante el tercer y último cuarto demostraron su gran nivel y cerraron el compromiso con una rotunda goleada. Cuando hay una diferencia, hay que establecer. Y menciona, aparte, la cancha de agua que hicieron con el hockey es de primerísimo nivel. Es una cancha de primer nivel. Exactamente. Estadio, evidentemente, repleto. Esto es en el Parque Deportivo Estadio Nacional. El próximo desafío será ante Canadá este sábado 28 de octubre a las 19.30 horas. Así es que nos alegramos por el estreno triunfador de las diablas. Entonces, partimos con las mujeres, por supuesto, que ha sido la canada. Y además con el triunfo. Con el triunfo, pero además porque ha estado marcado por nuestros deportistas, ¿sabes? Exactamente. Es bastante positivo esto, como están arremetiendo fuerte en el deporte chileno. Pero como ustedes decían, buenas y malas. La noticia triste, aunque lógica, tiene que ver con la dolorosa derrota de los primos Grimal que cayeron, lamentablemente, en semifinales del Boli Playa ante nada menos que la dupla brasileña. La dupla brasileña actualmente 5 en el ranking del mundo. Por eso que era difícil el desafío para Marco y Esteban Grimal que de todas maneras dieron una tremenda batalla pero no lograron imponerse a esta potencia. La dupla de André Loyola y George Souto quienes se impusieron con parciales de 21 a 13 y 21 a 17. Este, también en Peñalolén, repleto desde muy temprano para ver este partido. Ellos tenían el desafío de igualar, digamos, lo que había de la medalla de oro de Lima 2019. Exactamente. Eso es lo que no lograron. Pero ahora tendrán que ir a luchar por la medalla de bronce. Será mañana desde las 5 de la tarde frente a la dupla de los Estados Unidos que fue derrotada por Cuba. Así que la final, Cuba-Brasil y la disputa por la medalla de bronce entre Chile y los Estados Unidos. Tenemos reacciones luego de este partido. Tuvimos ahí momentos que pudimos haber hecho quizás un poquito más y habernos llevado un tercer set. Pero no sé, hoy día nos vamos a ir un poco con esa rabia. La vamos a masticar, yo creo, un ratito más. Pero dar vuelta a la página lo más rápido posible para mañana ir con todo por el bronce. Siempre hay más oportunidades en el deporte. La nuestra es ir por el bronce. Así que vamos a estar 100% enfocados en eso. Preparar el partido lo mejor posible. Y salir por todo a buscar ese bronce mañana. Bueno, lo veíamos hace poquito en la final del boli del Sala que ganó República Dominicana Brasil 3 a 0. Y fíjense ustedes que la selección chilena de voleibol le arrebató en la fase de grupo un set a la República Dominicana que son los actuales campeones panamericanas y que revaloraron su medalla de oro. Y en el cierre de la participación de nuestra selección chilena femenina en el voleibol piso, derrotó a Colombia y remató quinto en sus primeros Juegos Panamericanos. Primera actuación histórica, realmente notable. Obviamente es una ubicación histórica para el elenco nacional que se impuso, además, en tres sets consecutivos con parciales de 25 a 21, 25 a 20 y 25 a 17. Y un equipo muy joven, ¿eh? Muy joven. En total fueron tres victorias para el Team Chile. Primero venceron a Colombia en la fase grupal. También a Cuba en semifinales en la ronda de consuelos. Y obviamente que esta es una muy buena actuación. Hay que destacarlo, absolutamente. Quinto lugar panamericano notable. Aplausos para ellas. Miren el escenario, ¿no? En la arena Parque O'Higgins, absolutamente repleto. A partir del lunes comienza la actuación de los guerreros. El equipo masculino, que fue el año pasado, en septiembre, acá en Chile, campeón sudamericano. Pero bueno, este nivel panamericano hay que ponderarlo, pero evidentemente que genera alta expectativa un equipo... Sí, ahí entre Estados Unidos, entre Canadá... Sí, sí, Brasil, Argentina, bueno. Pero esto fue un gran debut. Tremendo, tremendo. Debut panamericano, digamos, primera vez que compitan. Emocionante, además, lindo partido este contra Colombia. Victoria rotunda. Tuvimos la posibilidad de transmitirlo durante la tarde. Y es el punto final de Schwarzman, una de las figuras de la selección chilena. Y esta victoria, entonces, que le permite rematar en el quinto lugar. Bueno, vamos al básquetbol en Buenajimala. Esto tiene que ver con también un resultado más o menos lógico. Esto es el básquetbol en un partido, en todo caso, que estuvo bien peleado, bien batallado. Chile cayó ante la selección trascendina. En todo caso, se va a jugar la posibilidad de seguir con vida y seguir avanzando mañana frente a Cuba. Un compromiso muy cambiante, de un momento en donde parecía que las trascendinas eran muy superiores, pero después se estrechó el marcador de... Incluso estuvo ganando, por momentos, la selección chilena de básquetbol. Nuevamente el presidente Gabriel Juric ahí. Sí, la presencia del presidente Juric, exactamente, en el polideportivo del Parque Estadio Nacional. Y bueno, todo se desbalanceó, de alguna manera, en el último cuarto, cuando ya se volvió una diferencia el equipo argentino. De todas maneras, todavía sigue con opciones la selección chilena de básquetbol. Juega mañana, desde las 20 horas, ante la selección cubana. Pero ese es un rival superdifícil. Bueno, Cuba, con patencia. Argentina o Cuba, no sé cuándo fue más difícil. En básquet femenino, yo creo que Argentina está... Argentina está maravilloso, exactamente, en por parado. Vamos al fútbol, porque hay buenas noticias. Chile ya está instalado en seis finales, le ganó hoy a Uruguay. A Uruguay nada menos, vean cómo está el estadio Lía Figueroa prácticamente repleto. Repleto estaba, precioso. Y completo de rojo, además. Todo de rojo. Y este es el golazo de Alexander Aravena. Díganos ustedes, el regate es adentro, después hacia afuera. Y va a remetar de zurda para derrotar con un disparo cruzado al portero uruguayo. Golazo, ¿eh? Golazo, golazo. Ha ganado sus dos partidos. Chile está primero. Ya está instalado en la siguiente fase. Tiene que jugar contra República Dominicana el domingo. Sería bueno ganarlo para evitar a Brasil, evidentemente, en semifinal. Y a ver si llevamos a la disputa por el oro. Ya está clasificado. Eso es lo más importante. Con este tremendo golazo. Un partido, bueno, con la refriega, la batalla. Son mañosos los uruguayos. Hubo tarjeta. Bien, bien entretenido en todo caso. La gente agradeció esta victoria de la selección nacional. Y yo les decía que las mujeres chilenas, las deportistas, han sido las protagonistas de esta jornada para el Team Chile. Vamos a hablar de la primera medalla para americana en el boxeo, de una boxeadora en este caso. Por una gran historia. Denise Bravo. Denise Bravo se llama, se impuso en la definición, o sea, ganó una medalla de bronce en la categoría de los 54 kilos. Pero la historia es la siguiente. Tuvo solo tres meses para prepararse y para juntar los recursos. Hizo malabares en las esquinas. Hablan de una campeona, obviamente, que se trata de Denise Bravo. Una mujer que con una historia llena de esfuerzos que consiguió en esta jornada una inédita presea de bronce en estos Juegos Panamericanos. No fue la mejor bienvenida, pero igual acompañamos al gran Martín Vargas a una velada inolvidable. Uno de los mejores púgiles de nuestra historia fue recibido con cariño en el Centro de Entrenamiento Olímpico. ¡Me pellizque, por favor! ¡Ay, pero qué voy a pellizcar si usted es puro músculo! ¡Pega, Martín, pega! Una leyenda. ¡Gracias, Martín! El púgil fue el invitado de lujo para la gran pelea de este jueves, es una jornada que se transformó en un hito del boxeo chileno. La protagonista, una joven a la que llaman la chinabra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡La Denise! ¡Queremos que ganen! ¡Queremos que ganen! ¡Y si no gana, que lo dé todo! Su nombre es Denise Bravo, tiene 21 años y peleaba el paso a la final del boxeo femenino de 55 kilos. A pesar de que solo tuvo tres meses para prepararse, dio una dura batalla a la brasileña Tatiana de Jesús. Hubo tensión en el cuadrilátero y nervios de la familia en la galería. Al final, después de tres asaltos, la extranjera avanzó a la final, mientras la chilena se quedó con el bronce, la primera medalla para una boxeadora nacional en Juegos Panamericanos. Estoy feliz con lo entregado y, bueno, se vienen más desafíos. Así que espero sigan apoyando al boxeo chileno porque bastante poco apoyo hay. La decepción era evidente, pero también dejaba una crítica. A sus 21 años, la China, quizás una de las púgiles con más proyección, debió buscar sus propios recursos para competir. Incluso fue malabarista en semáforos en su natal on tué. Todo para seguir entrenando. Fue un momento súper difícil igual porque hacer los malabares era lo que tenía que hacer para poder pagarme los pasajes, la alimentación en su momento y poder vivir de eso el día a día. Pero nada, eso siento que igual me mantuvo bien en forma, estar tantas horas parada ahí trabajando. ¿Cuántas horas estabas parada? Mucha, estaba todo el día. Tengo una Panamericana con medalla y entreno en un pasillo en un gimnasio. ¿Ella? Nosotros, claro, de ahí salió ella, en un pasillo bajo el gimnasio. Luego de conseguir una medalla histórica, Denise se rodeó de su familia y del cariño de los fanáticos que lentamente la comienzan a conocer. Es en estas instancias cuando se necesita un real apoyo para una representante que podría dar que hablar en un país con gran historia pugilística. De verdad era la que menos apoyaban y aquí estoy dándolo todo y lo voy a seguir haciendo, aunque espero que se sigan abriendo puertas y no cerrando con esto. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño igual ya es seguir el ciclo olímpico, llegar a unos Juegos Olímpicos, ser campeona lo más posible de todos, si es que se puede, y lo vamos a luchar por eso. La ilusión es París 2024, un camino casi impensado hace tres meses cuando debió prepararse para este desafío panamericano. La China, al igual que arriba del ring, va a dar batalla, aunque tendrá que derribar obstáculos que, eso sí, no le han impedido brillar y marcar un hito en Santiago 2023. Denisse Bravo, hoy de Denisse Bravo a Catalina Soto. Yo me anegro mucho porque conocí su historia hace unos meses para la preparación de los Juegos Panamericanos. La Cata Soto es muy joven, 22 años. Su primera participación en Panamericanos y sumó la medalla número 28 para el Team Chile. Nada menos para quedarse con el bronce en la prueba de ovni, que es muy dura, durísima. Y las velocidades que alcanzan. Absolutamente, lo hemos explicado, sin freno. El riesgo también, sin freno. 40, 50 km por hora en esta pista, velocidad, tremenda actuación. Fíjense que en esta prueba llevó a estar varios minutos en el primer lugar, porque esto es por puntos, usted sabe, los remates. Sin embargo, se quedó sin aire sobre el final. Yareli Acevedo, la mexicana, se quedó con la medalla de oro. También la colombiana Lina Hernández, protagonista, fue de plata. Pero la que estaba más contenta era la Cata Soto, absolutamente, porque era su primera participación en Panamericanos. Es tremendo, presente y futuro para ella. Gran, gran ciclista de pistas, si es que extraordinario. Y lo que es en imagen, ustedes lo conocen, ¿no? Es el Fiu, pues. Es el Fiu, claro. Sí, yo hoy día estuve interactuando con Fiu hoy día. Ah, mira, muy bien. Sí, sí, nos estuvimos conversando. ¿Estuvimos conociendo? Sí, nos estuvimos conociendo. Oye, es todo un fenómeno, ¿eh? Increíble. En cada recinto deportivo, los niños se sacan fotos, quieren llevárselos para su casa. Expertos apuestan a que se va a posicionar a la altura de otras mascotas que han trascendido. Un corpóreo que a una semana del inicio de Santiago 2023 ya conquistó el corazón de todos los que han seguido estos juegos. Vamos a ver a Fiu. ¡Chile! 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 ¡Viva Chile! No es una estrella de rock, pero así lo reciben en todo lugar. Un verdadero fenómeno, rostro y figura de Santiago 2023. Se trata de Fiu, la mascota oficial de los Juegos Panamericanos. Un verdadero descubrimiento convertido en hit. Mascota que ha logrado conquistar e instalarse en la mente y corazones de grandes y chicos, de chilenos y extranjeros amantes de estos juegos. Me encanta, lo amo. Es muy tierno y muy bonito. Es muy chileno. Es una de las aves más bonitas de Chile. Locura total por la figura basada en esta ave nacional que recorre de norte a sur nuestro país. Un pequeño que se convirtió en gigante tras ser designado como emblema de Santiago 2023. Los ingredientes estaban muy buenos porque partieron de factores intrínsecos, este tema natural, de la ecología, el tema de la diversidad. Como te digo, esto además que sea un personaje tan simpático, tan como kawaii, como tiernito. Como que todos los ingredientes están dados. Ojalá que haya sido diseñado. Y si no lo fue, le han sacado un buen partido también. Su figura copa todos los recintos deportivos y no hay nadie que no quiera llevárselo a casa. Me quiero comprar uno para mí y uno para mis nietos. Cientos de peluches, llaveros y chapitas llevan su imagen. El pin bordea los 5 mil pesos y para adquirirlo, primero hay que tener algo de paciencia. El último, afortunado. Ah, no, sin nada, el último. Me dijo que se agotaron los medianos. ¿En serio? Emoción total porque desde que se desató el fenómeno, todo lo que lleva su imagen se agota. Y aunque se repone rápidamente, la demanda claramente es mayor que la oferta. Estaba buscando hace rato. ¿En serio? Sí, nos costó para comprarlo. Para las niñas. Al entrar a nuestro país, ¿cuándo te subes al transporte público? Chile hizo suya su imagen, tanto que en las redes sociales ya hay quienes lo postulan, que asuma una nueva función tras estos juegos. Sea parte del nuevo escudo de Chile. Sí, así tal cual. ¿Sí? Es verdad. Perfecto. Hay gente que desesperadamente lo ama. Mascota de Santiago 2023, que expertos apuestan, estará a la altura de otras mascotas que han trascendido. Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Creo que Naranjito es lo que más se me acerca a mi cabeza. Y si te das cuenta, tiene unos componentes parecidos. También era súper simpático. Era un personaje que hablaba en primera persona. No era solamente como el de Corea, que era un personaje que aparecía nomás. Este tiene una personalidad, tiene una forma de hablar. Y no solo eso, Fiu vuela, pero además, para estos juegos... Oye, Fiu, tirate unos prohibidos. Aprendió a bailar, a navegar, a usar el metro e incluso a convertirse en influencer. Su popularidad es total, pero ojo, porque no es tan fácil de encontrar. Pero por supuesto, para 24 Central, Fiu nos tiene una exclusiva. Fiu, ¿cómo estás? ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¿Contento, me imagino? Una mascota que atrae cámaras y flats, que enfrenta con total naturalidad. Su madre nos cuenta que el trabajo ha sido arduo. Fiu, como no habla, aprendió a comunicarse a través de sus distintos movimientos. Es un tema que se ha trabajado constantemente con las personas que interpretan y trabajan, ensayan. Que todas tengan la misma pauta de movimientos, porque la idea es que siempre lo vean y lo reconozcan con su movimiento. Y todo lo que hace sea el Fiu original, digamos. ¿Qué te pareció el cariño de la gente acá en Los Panamericanos Santiago 2023? Felicidad porque su tarea se está cumpliendo a cabalidad a una semana del inicio de las competencias. Una mascota protagonista de estos juegos, quien sin dudas quedará en la memoria de todos los que han seguido y disfrutado estos Panamericanos Santiago 2023. Ahí está la imagen de Fiu, está prácticamente agotado. A toda la gente lo busca, quiere comprarlo. Sí. Pero puede estar a la altura del clásico naranjito del Mundial de España. Claro. Porque tiene esa gracia, es como tierno, dan ganas de abrazarlo. Dan ganas de abrazarlo. ¿Tú estuviste bien? Sí, ya estuve abrazándolo, sí. ¿Es verdad? Sí. Pero no al corpóreo, uno más pequeño. Ah, ya. Sí, una versión más pequeña de Fiu. Aparte de Fiu, tú estuviste con el personaje del momento también en TikTok, acá en Los Juegos Panamericanos. Exactamente, me encontré hoy día, yo estaba ahí en el parque deportivo. Exacto, me encontré con Bryden y iba caminando y de repente dije, este es Bryden, este es el TikToker canadiense. Claro, clavadista canadiense que se hizo absolutamente conocido por sus publicaciones en TikTok, Bryden Haiti. Lo vamos a conocer en la siguiente historia. Ya se fue de Chile, ¿eh? Sí, se iba hoy día. Sí, hoy día, claro. Yo lo quería conocer. Enamoró a muchos chilenos. Un deportista que aterrizó en Chile con un objetivo en mente, competir. Bryden Haiti, clavadista canadiense, hizo lo suyo en el centro acuático del Parque Estadio Nacional. A pesar de no lograr medalla, conquistó a todo un país. Y es que su cuenta de TikTok causó sensación en redes sociales. Yo solo publiqué un TikTok, ¿sabes? Haciendo lo mío. Lo que solemos hacer, ser nosotros mismos. Y todo el mundo lo amó. Nosotros estábamos como, ¿qué está pasando? Los amamos, chicos. Y amamos el apoyo, así que muchas gracias. El joven fenómeno se robó el corazón de Chile tras los registros sobre su estadía en el país. Videos de la inauguración de Santiago 2023. Momentos de la Villa Panamericana. Y lo más viral, su amor por el metro. Estar en el metro son todos tan amables. No me esperaba eso para nada. Estar ahí, todos te saludan, te hablan. Es increíble. El canadiense gozó junto a su amigo estadounidense Taylor Downs. No solo se les vio en TikTok, sino también en Instagram, donde pidieron colaborar con una cantante chilena. Princesa Alba es una queen. ¿Me significa Princesa Alba? Princesa Alba. Chicos, comenten todos a Princesa Alba. Es el deportista más viral de Santiago 2023. Uno que alcanzó tal popularidad que cientos de fanáticos le comentaron en redes el término y la queso, una frase chilena que comenzó a utilizar y con la que se despidió del país. Adiós. Y la queso, punto. Vila, que es un personaje. Muy simpático. Me dijo que estaba más famoso en Chile que en su propio país. ¿Más en Canadá? Sí, estaba muy impactado con lo que había provocado. Y creo que subió también miles de seguidores en su cuenta. Increíble. Oye, hablemos de la gran, obviamente, figura del deporte chileno. Hablamos de Crystal Coverage, que ayer se colgó una medalla de plata en los 1500 metros en sus sectos Juegos Panamericanos. Bueno, la Connie la hizo todo hoy día. Estuvo con el Fiu, con... Abrazó a Fiu, con Bryden. Exacto. Bueno, y veníamos precisamente de conversar con la gran Crystal Coverage, que representando, digamos, a Chile ayer en esa carrera, que a todos nos emocionó. Bueno, conversamos con ella, conversamos con qué le pasó ayer, qué sentía, lo especial que era para ella y que es representar a Chile, competir acá en Chile, que para ella es nuevo, recibir todo este cariño. Estaba muy, muy emocionada y muy agradecida. Realmente impresionante. Plantea también su desafío de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Dice que lo va a hacer y que lo va a lograr y las pocas ganas que tiene de colgar el traje baño. Esta es la entrevista con la inagotable y más importante nadadora de la historia de Chile. Bueno, estamos aquí en el Parque Estadio Nacional con la gran Crystal Coverage, que fue la estrella, sin duda ha sido una de las estrellas de nuestro Team Chile, de los Panamericanos Santiago 2023. La estrella de ayer con esa carrera gloriosa de infarto, donde por un fatídico segundo, cierto, no tuvo el oro, pero obtuvo la plata y ahora está con nosotros. Gracias, Crystal, por recibir a TVN. Gracias a ustedes por querer estar acá. Han pasado menos de 24 horas desde esta carrera, que la verdad es que emocionó y nos paró los pelos a todo el país, a todo lo que estábamos viendo. Claro, y donde por un segundo, yo digo, al fatídico un segundo, perdiste el oro pero te quedaste con la plata. ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Con qué sensación te despertaste? Estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida, muy feliz de poder estar viviendo esto acá, con mi gente, con la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, con la gente nueva, con los fanáticos que me han seguido, con la familia que han podido venir a verme, a acompañarme. De verdad que muy contenta. Te vimos emocionada ayer. Sí. ¿Tú te emocionas fácil o...? No. No, pero es muy lindo que me dé la oportunidad de que me pase eso y que lo disfrute también. ¿Y qué es lo que más te emocionó ayer? Lo que pasa es que como que uno cierra un ciclo. Todos estos días fue lo de la inauguración, lo de la antorcha, el 800, los 1500. Entonces era como poner un punto final en donde todavía seguimos teniendo emociones, siguiendo compartiendo, recordando. Y eso, cuando uno tiene a veces un momento de silencio que es ahí cuando te ponen la medalla, cuando uno está como más tranquila y sola, hay mucha movilización interna y eso emociona. En la mayor parte de los 1500 metros tú ibas liderando esa carrera, ¿cierto? Y la estadounidense te pasa al final, te gana el oro al final. ¡Viva! O sea, estuviste literalmente rozando el oro por un segundo. ¿Qué sentimiento hay cuando te das cuenta de eso? ¿Y en qué momento te das cuenta o es inmediato? ¿Hay algo de frustración, de rabia de que estuve punto? ¿O es igual la felicidad, la emoción de igual haber llegado a ese punto? Lo que pasa es que yo hice, fui fiel a mi táctica. Yo hice mi carrera, la otra hizo su carrera y también aprovechó. Se agrandó, se potenció y me pasó y me vio y me pasó. Eso fue lo que se puede ver en la carrera. Entonces, yo no puedo... Buenas definiciones, importantísimas definiciones las que hace Christel, que dirige Constanza en esta conversación que tú tuviste con ella. Lo importante, me parece a mí, que primero ella descarta una situación que muchos estaban dando por hecho. Esto de que era como su last dance, podríamos decirlo así. Last Swimming, efectivamente ella no tiene ganas de colgar el traje de baño. De colgar el traje de baño, me dijo así de claro, no tengo ninguna gana de colgar el traje de baño. Pero el desafío que está ahí en el horizonte es los Olímpicos de París. Claro, porque yo le pregunto en algún momento, ¿son tus últimos Panamericanos? Y me dice, no sé. Entonces, ah, pero podríamos verte a los 42 años en otro Panamericano. Y me dice, si yo estoy bien, si físicamente yo estoy bien y estoy mentalmente bien para hacerlo, lo voy a hacer. No lo tiene definido, no lo tiene cerrado, pero ahora está concentrada y súper concentrada en el Mundial en febrero, porque es un Mundial, es una competencia que permite la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y claro, ella reconoció que la marca de ayer, lo que ella hizo ayer, no le alcanza para clasificar en París 2024. Pero está en la lista de reservas, fíjate que tiene un pi medio, se podría decir, en París 2024. Yo creo que lo va a lograr, definitivamente. Es el objetivo que tiene más a la mano Christy Koebrecht. De todas maneras, fíjate que fantástico, ¿no? Porque los especialistas decían ayer de que la marca con la cual llegaba a esta final de los 1500 le iba a dar quizás para bronce. Entonces fue un golpe a la cátedra, como se dice. Y además, fíjate que la norteamericana gana la carrera, gana la medalla de oro, haciendo récord panamericano. Y la Christel, incluso con su segundo lugar, también supera la anterior marca de récord panamericano. Es notable la carrera. Bueno, ella dice que tiene que bajar unos 5 o 6 segundos para poder clasificar a París 2024 y está decidida a lograrlo. Esa es como su próxima meta. Esa es la clasificación directa, pero fíjate que hay una lista de reservas donde perfectamente ella podría también estar un poco más tranquila para estar en París 2024. Yo creo que la vamos a ver allá en los Juegos Olímpicos. Fernando, viene un fin de semana largo que es importante. Muchas actividades deportivas. A lo mejor contar qué es lo más relevante de lo que viene, por ejemplo, la jornada de mañana, el fin de semana. ¿Dónde va a estar centrada la atención? Bueno, mañana sigue el tenis. Tenemos a un chileno que va a estar disputando duelos de cuartos de final. Tenemos claramente las diablas que van a seguir en competencia. Es una nutrida programación de actividades deportivas, así es que es para seguir muy, muy, muy pendiente de lo que es la transmisión del área deportiva de TVN. No quería dejar de decir algo respecto a Christian Cobridge. Un par de cositas. Sí. Ayer lo revisamos. Exactamente, ella es la gran protagonista, pero el relato de Pedro Carcuro es muy emocionante y está a la altura del hito deportivo. Está a la altura del hito deportivo. Creo que es muy importante destacarlo. Creo que se ha ratificado que estamos hablando del principal narrador del deporte, del polideportivo, efectivamente, del país. Y lo otro. Oye, yo le pregunté a Christian sobre si había escuchado el relato. Me dijo, ayer en la noche, cuando llegué a mi casa, lo escuché. Entonces yo le dije, bueno, y Pedro Carcuro dijo, esta plata vale oro. Y le dije, ¿tú lo sientes así? Y me dijo, yo agradezco en el alma a don Pedro, que además me ha seguido mi carrera. Mira, olvídate todos los agradecimientos a Pedro Carcuro, pero me dijo, pero el oro es oro, la plata es plata y el bronce es bronce. Sí, está claro. Ella es un animal competitivo. Me escuché notable. Exactamente. Y lo último, Parque Acuático, Crystal Coverage. Así se tiene que llamar ese lugar. Evidentemente, que ha sido inaugurado para estos Juegos Panamericanos, es la hora más importante de la historia. No se entiende la natación chilena sin Crystal Coverage. Así que es un merecimiento que tarde o temprano tiene que llegar. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos con otras informaciones. Las villas, las praderas de Peñaflor, se ha transformado en el epicentro de un funeral, considerado por las autoridades de alto riesgo. El cuerpo de la ya conocida narco influencer está haciendo velado ahí. Aunque los vecinos dicen que no se han registrado mayores incidentes, la preocupación va en aumento. Con petardos, un arco de globos, pétalos de rosas y villa las praderas volcada parcialmente a su velorio. Así fue la llegada de Sabrina Durán Montero, alias Joaquina Guzmán, a los blogs que la vieron crecer en Peñaflor, donde sintieron de cerca su brutal asesinato. Once carros policiales y dos de control del orden público escoltaron su carroza desde la salida del servicio médico legal. La familia quería hacer una parada en la cárcel de mujeres. Sin embargo, el camino ya estaba atrasado y debía ser sin desvíos. Directo a Peñaflor para el último adiós a la narco reina de TikTok. En redes sociales, decenas de sus seguidores la recuerdan. Una decena también de efectivos policiales son los que se encuentran custodiando su velorio para evitar que se registren situaciones de violencia o de carácter delictual a su alrededor. El día de ayer también se hicieron coordinaciones con los familiares de acá para poder ordenar de mejor manera la realización de este velorio que se está realizando también hoy día y que eso no impida el desarrollo de las actividades normales del resto de los vecinos. Una coordinación en que habría sido efectiva, así lo sienten quienes han tenido que compartir con este velorio desde las 5 de la tarde del miércoles. Mira, con la cobertura de carabineros ha estado bastante tranquilo, no ha habido ningún problema. De hecho, menos que veces anteriores. Ni balazos, nada, 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 nada. Ni juegos artificiales, nada. Coronas de flores gigantes y mariachis cantándole a su féretro son parte del ritual. Esperamos que se mantenga en iguales condiciones para que así la gente también pueda, por una parte, los familiares de INA en su justa medida despedir y velar a quien era parte de su componente, de su familia, pero por otra parte también que los vecinos y vecinas del entorno puedan estar tranquilos no solo en sus casas, sino que también en las calles de la comuna. Sin embargo, pese al control efectivo que se ha podido mantener, los vecinos no olvidan lo que tuvieron que vivir el día que los familiares y amigos de Joaquina se enteraron de su muerte. Uf, qué olcado. El caballo venía de la plaza y la gente corría allá y corría para allá. Ahí sí se sintieron balazos, fuego artificiales, todas esas cosas. Es por lo vivido aquel día que creen que luego de su funeral, un panorama parecido puede repetirse. Después, cuando a estas niñas se la lleven, va a quedar peor. Vamos a tener que recordarlo, vivimos con lata en las ventanas. Sabrina Durán, INA, como le decían sus amigos, y Joaquina para sus seguidores, será enterrada en el cementerio Parque Manantial de Vespucio, en Maipú. El recorrido estará escoltado por carabineros. Esperan en tranquilidad darle la última despedida a la narco-influencer que pusre el radar a Peñaflor y la seguridad de sus vecinos. En enero, el Minsal trajo a Chile un antiviral que podría prevenir cuadros graves de COVID e incluso la muerte en pacientes inmunocomprometidos. ¿A quiénes se les pasaría de forma gratuita? Un plan piloto que a 10 meses de su implementación ha entregado menos de un 3% del total de las dosis adquiridas. Los pacientes que cumplen requisitos alertan sobre las dificultades para encontrarlo o incluso afirman la ausencia del medicamento en los centros de urgencia del país. ¿Dónde están los antivirales por los cuales se pagó casi un millón de dólares? Los detalles en el siguiente informe 24 de Natalie Catalán. En enero de 2023, Chile dispuso de 3.700 dosis de un antiviral que podría prevenir cuadros graves de COVID en determinados pacientes de alto riesgo. Llamé al vacunatorio donde me dijeron, esperé y todo lo demás, y me dijeron que no la tenía. Su entrega serían las urgencias de recintos de salud públicos y privados de forma gratuita. Aquí no hay nada, no hay ningún medicamento de ese tipo, Més. Un plan piloto con un costo aproximado de un millón de dólares. Porque yo creo que alguien en el MinSAL hubiera prendido las alertas diciendo ojo, compramos 3.700 y hemos dado menos de 100. ¿En el Hospital San José está disponible? Está disponible. Nosotros fuimos ayer al Hospital San José y nos dijeron que no estaba disponible. Se dice que está a disposición. Los casos que lo necesitaban, lo piden. Nunca se dio. ¿Cuál es la ruta del antiviral? Febrero de 2022 y aunque el coronavirus comenzaba a aflojar, seguía siendo una causa importante de muerte, sobre todo en la población de mayor riesgo. El mundo ha puesto sus ojos en Paxlovid, una píldora desarrollada por Pfizer y que ya fue aprobada para su distribución en Estados Unidos y Europa. Un antiviral que revolucionó al mundo al asegurar prevenir en un 89% el desarrollo de un cuadro grave de COVID en pacientes con comorbilidades y factores de riesgo. La Casa Blanca comentó que Biden ya está tomando Paxlovid. 20 millones de dosis del antiviral compró Estados Unidos, España sobre 300.000. Chile también se sumó a la iniciativa a fines de 2022 con una compra que bordearía el millón de dólares. Se trajo en diciembre, se instaló en enero en la red pública de salud y nunca más se supo nada. Hasta que llegaron las denuncias a la Comisión de Salud hace casi tres meses atrás. Nosotros como asociaciones de pacientes nos enteramos por el diario que estaba este antiviral. No hubo una comunicación masiva. Una vez que nosotros supimos esto y lo empezamos a conversar con nuestros pacientes, nos encontramos con situaciones donde nos decían «Ah, sí, sé de qué se trata, déjeme ver» y volvían y decían «No, no lo tengo». En realidad han sido muy pocos los pacientes que efectivamente han podido tener acceso al antiviral. Alerta que cinco asociaciones de pacientes con diversas enfermedades crónicas vienen levantando desde agosto de 2023. Sí hemos recibido información de pacientes que cumpliendo los requisitos que establece el Ministerio de Salud para acceder a este antiviral, van al servicio público o al servicio privado a buscar este medicamento y no lo han podido obtener. ¿Dónde está el antiviral? Pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. Rosana fue diagnosticada de cáncer en marzo de 2023. El temor a contagiarse de COVID en medio de su tratamiento de quimioterapia ha sido una constante hasta que los síntomas de un fuerte resfrío finalmente se hicieron presentes en julio. Su oncóloga le recomendó tomar Paxlovid. Con nula información de cómo acceder al antiviral, comenzó su búsqueda desde lo más cercano, su Cefam. Me dijo, no, nosotros no tenemos eso acá. Y me dijo, vaya al hospital que le corresponde o a su clínica, ¿dónde se atiende? Rosana nos cuenta que también fue a la urgencia del hospital Luis Tisne, donde le dijeron que tenía que esperar por una hora en medicina general. Y al final ahí de esperar tanta gente, mi hijo me decía, mamá quizás de qué te va a contagiar más aquí con toda esta gente. Según la circular del 27 de enero de este año enviada por el Minsal, el Paxlovid debería entregarse de forma gratuita en todas las urgencias de recintos públicos y privados de salud a determinados pacientes dentro de los primeros cinco días de iniciado los síntomas. La idea es precisamente que ojalá no progresa a un COVID grave. Y por eso es que tiene que ser dado inicialmente y cuando el cuadro grave no está establecido. Y quiénes más se favorecen, las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, como por ejemplo los pacientes que tienen alteración de su respuesta inmune, lo que llamamos inmunocomprometido. El caso de Rosana retrata no solo la eventual ausencia del antiviral en algunos servicios de urgencia, también la falta de información que alertan los pacientes que no han podido obtener un medicamento de alto valor y al cual deberían tener acceso gratuito. Desde el Minsal indican que la inversión para la compra de este medicamento fue de 925 mil dólares para 3.700 dosis, de las cuales solo se han entregado 100, una cifra que según las fundaciones denunciantes es baja. Nosotros acordamos el 14 de agosto oficiar formalmente al Ministerio de Salud que clarificara dónde están estos productos. Han pasado dos meses, no hay respuesta, o sea, ni siquiera sí o no, no hay respuesta sobre esto. Y los reportes indican que no está disponible la red pública. ¿Dónde está el antiviral? La Comisión de Salud del Senado ofició en dos oportunidades al Minsal para obtener detalles sobre la implementación de este plan piloto. ¿Por qué se han dado tan pocos antivirales? ¿Dónde estarían disponibles oficios hasta el momento sin respuesta? Yo simplemente comunicaría a la Comisión de Salud que frente a la incapacidad de respuesta que ha habido hasta ahora, no nos va a caber otra alternativa que recurrir a la Contraloría General de la República. Las alertas llegaron al Minsal a mediados de agosto. Dos meses han pasado y le preguntamos al Ministerio cuál es la situación actual. Eso yo lo puedo decir con mucha claridad. Hoy día los medicamentos están en toda la red pública y privada. Por lo tanto, todas las regiones del país tienen hoy día unidades de Paxloid en sus urgencias de grandes hospitales y clínicas. Entonces, ¿por qué siguen las alertas de pacientes que no han podido acceder al antiviral? ¿Es solo un problema de información o no están físicamente disponibles en las urgencias de salud? El caso de Rosana ocurrió a mediados de año, pero mientras realizábamos este reportaje conocimos de alguien que en ese momento se encontraba buscando el antiviral. María Eliana conocía del Paxloid ya que es madre de un joven con artritis idiopática, la que lo mantiene inmunocomprometido. Por eso no dudó en ir en su búsqueda al hospital dos días antes de nuestra entrevista, cuando su hijo dio positivo a COVID. Yo les pregunté, miren, dije, yo sabes que mi hijo lo tengo afuera, está con COVID, está con mucha fiebre, necesito un antiviral que yo sabía que el mensal lo entregó, lo entregó muchas a las urgencias privadas y a las públicas, para que lo entregaran a las personas con enfermedades autoinmunes. Y me dice, se miraron los dos, me dice, no, me dice, aquí no hay nada, no tenemos nada de eso. Entonces, me fui, ya llegamos a casa, dije, yo voy a llamar a la urgencia de la Marcoleta a ver qué me dicen. Me comuniqué, algo saben, me dijo, pero aquí no hay nada, no hay ningún medicamento de ese tipo, me dice. El hijo de María Eliana todavía estaba dentro del plazo para recibir el antiviral cuando realizamos esta entrevista. ¿Efectivamente no está disponible en los recintos de urgencia? Fuimos en persona a averiguarlo. Estamos con Francisco, uno de los representantes de las cinco agrupaciones de pacientes que están levantando esta problemática para acceder al antiviral Paxlovid. Vamos a ingresar al Hospital San José, vamos a preguntar si lo tienen en urgencia, como dice este protocolo, y les vamos a contar cómo nos fue. Bueno, acabamos de salir con Francisco del Hospital San José, estuvimos cerca de 40 minutos haciendo las consultas. Cuando fuimos a preguntar al primer lugar, a Informaciones, Francisco, cuéntanos tú qué fue lo que pasó. Ya, lo primero que hicimos fue consultar en la oficina de Informaciones, en la UIRS, ¿no es cierto?, sobre el medicamento, dando esta información de que tenía un paciente inmunosuprimido y lo enviaron a la farmacia. Que están en primer piso. Posteriormente a eso, en la farmacia del primer piso nos dijeron, sí, el medicamento está en este hospital, tienen que ir a buscarlo al segundo piso. Perfecto, fuimos al segundo piso y la persona que nos atendió en el segundo piso nos dijo, sí, el producto está, pero tiene que ir al Zócalo. Fuimos al Zócalo y hablamos con el químico a cargo de la farmacia del Hospital San José, que nos aclaró que el medicamento, a pesar de que nos habían dicho en dos instancias que sí estaba, finalmente no está disponible en el Hospital San José. Bueno, ya llegamos a la clínica Las Condes y vamos a hacer este ejercicio. Sí, vamos a hacer el mismo recorrido, vamos a preguntar a la farmacia del servicio de urgencia si es que el antiviral está disponible. Bien, ahí les contamos entonces. Bien, acabamos de salir de la clínica ahora con Francisco, nos pidieron que esperáramos mientras ellos averiguaban si estaba disponible el medicamento y qué nos dijeron, señor. Sí, bueno, la verdad es que las cosas que nos dieron la misma información, el medicamento hoy día físicamente no está en la farmacia del servicio de urgencia porque fue retirado de ahí. El ejercicio que realizamos en compañía de Francisco lo hicimos en calidad de ciudadanos y pacientes. Como medios de prensa solicitamos una declaración oficial a todos los recintos aquí nombrados, quienes declinaron dar declaraciones. Sin embargo, pudimos reconfirmar con múltiples fuentes que efectivamente el medicamento habría sido retirado de los establecimientos a principios de septiembre. Esta entrevista que le hemos mostrado con el jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades se realizó al día siguiente de nuestra visita a los servicios de urgencia. Por eso volvamos al punto cuando le consultamos sobre la disponibilidad del antiviral. Las grandes urgencias del país, de toda la región, sí los tienen. Me consta y tenemos de hecho un seguimiento diario de su usabilidad. ¿En el Hospital San José está disponible? Está disponible. ¿En la clínica Las Condes? Está disponible. Nosotros fuimos ayer al Hospital San José y nos dijeron que no estaba disponible, que no lo tenían y que se había retirado hace bastante tiempo todo el stock que tenían en el Hospital San José. Mire, tendría que evaluar la situación en particular, tendría que conversar en particular con la subserietaría de redes asistenciales. En caso de que no exista, naturalmente como señalé puede que o se hayan utilizado toda la unidad y estén esperando su reposición o que hayan sido retirados por algún motivo que desconozco. Puede ser un caso puntual y puede pasar que un hospital no tenga o justo se quedó sin el medicamento cuando nosotros fuimos a preguntar. También fuimos a la clínica Las Condes ayer y tuvimos el mismo resultado. Mire, insisto, nuevamente, si fue retirado el medicamento, al menos yo como jefe de edición no estoy en conocimiento de esa acción. Pero si hoy hay una persona que está inmunosuprimida o es parte de estos criterios y que le corresponde el antiviral porque está dentro de los primeros cinco días, porque tiene un cuadro leve todavía y no lo encuentra, ¿qué puede hacer? ¿a dónde puede llamar? Hay dos mecanismos. El más expedito es Salud Responde. Hay una primera forma de aclarar si es que tienen o no indicación. Y si es que sí lo tienen y no lo están recibiendo, existe un canal de comunicación a través de un correo institucional para hacer la consulta que es la que disponibilizamos para poder acoger justamente y resolver estas situaciones particulares. ¿Y cuál es el correo? Eso se lo puedo facilitar, no lo tengo acá, pero lo podemos poner en la nota. Este es el correo informado por el Minsal y mediante el cual pacientes que no encuentren el antiviral se pueden comunicar. Además, el ministerio hizo llegar a los servicios de salud una nueva circular fechada el mismo día de la entrevista que realizamos al jefe de la DIPRESE, que indica que el antiviral se encuentra en resguardo de los servicios de salud y seremis del país, que para obtenerlo, cada referente del establecimiento de salud debe solicitarlo mediante un mail al mismo correo Paxlovida arroba Minsal punto CL. ¿Considera usted que es grave que una situación con esta inversión de recursos públicos, una política pública súper valorada, no se esté aplicando como corresponde y llegue a las personas que lo necesitan hoy día? La verdad, siendo muy honesto, no me parece grave en este escenario porque tenemos hoy día una circulación viral baja. Más grave hubiese sido hacer mal uso del medicamento, que se le hubiese dado a personas que no tenían indicación o que hubiésemos gastado los 3.700 unidades en una estrategia que no hubiese efectivamente mejorado la salud de las personas. ¿Pero no es mal uso tenerlo y no entregarlo también? ¿Sería mal uso en caso de que personas no lo estén usando teniendo la indicación? Sí. Usted dice que no lo considera tan grave, pero para los pacientes que no pudieron acceder a él cuando podrían haberlo hecho, sí es grave. Si es grave que hoy día hayan personas con riesgo de morir con la posibilidad de acceder al medicamento y no acceden, eso sí me parece grave. Una semana después de esta entrevista y de la circular, la subsecretaria de Salud responde a las consultas realizadas en la Comisión de Salud del Senado, donde indica que la distribución del fármaco es distinta. Para poder proveer a la red pública está físicamente disponible los servicios de salud. Y para poder proveer a la red privada, a las clínicas, están las Ceremis. El flujo inicial considerada que por cada establecimiento de salud había una persona referente de hacer la solicitud formalmente, ya sea al servicio o a la Ceremi, dependiendo si es que es red pública o privada. Y ahí se le entrega físicamente posterior al establecimiento para que se pueda administrar. Dada que la distribución es distinta que otros medicamentos y insumos, yo entiendo que se ha prestado para confusión que no está disponible. Pero siempre ha estado disponible y sigue estando disponible. La explicación de la subsecretaria se ajusta a la última circular que le mostramos, emitida después de nuestra entrevista y donde recién aparece por primera vez el correo donde solicitar el medicamento, pero no a lo que nos dijo el jefe de la división cuando le solicitamos explicar el proceso de entrega y distribución del Paxlovit. Se estableció la distribución en los grandes hospitales, las urgencias, en las urgencias de los hospitales de las Fuerzas Armadas y también de las clínicas, porque es una estrategia pública y privada, distribuyéndose a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, todas las regiones del país tienen hoy día unidades de Paxlovit en sus urgencias de grandes hospitales y clínicas para que puedan ser utilizadas en los marcos que establece las orientaciones técnicas. Es más, tampoco se ajusta a la circular previa del 15 de marzo, que establece que cada Ceremi solicitará a los servicios de salud la entrega de cinco tratamientos por cada establecimiento de las características señaladas. Además, indica que se distribuirán hasta el 50% de las unidades entre los establecimientos públicos de atención cerrada con unidad de emergencia. Yo creo que aquí falló el seguimiento, porque yo creo que alguien en el Minsal hubiera prendido las alertas diciendo, ojo, compramos 3.700 y hemos dado menos de 100. ¿Cómo se pierden las cosas? Y como después esos medicamentos vencen, esos medicamentos no van a servir y ahí va a quedar. Bueno, le agregamos que después de las entrevistas realizadas para este reportaje, el Minsal instruyó que cada recinto de salud deberá escribir a faxlovit arroba minsal.cl para solicitar este antiviral cuando tengan un paciente que lo necesite. Bueno, este es el mismo correo que se nos entregó para que aquellos pacientes que no lo encontraran se pudieran comunicar. María Eliana, la joven madre que usted vio y que se encontraba buscando la antiviral, a quien entrevistamos, escribió a ese mail. Sin embargo, según nos cuenta, todavía no recibe respuesta. Bueno, retomamos ahora la conversación que tuvimos hoy con Christel Kebrich. Hablamos de su medalla de plata, la emoción de competir aquí en su país y de su próxima meta, clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquí está la conversación completa que tuvimos con la mejor nadadora de la historia de nuestro país. Bueno, estamos aquí en el Parque Estadio Nacional con la gran Christel Kebrich, que fue la estrella, sin duda ha sido una de las estrellas de nuestro Team Chile, de los Panamericanos Santiago 20-23, la estrella de ayer, con esa carrera gloriosa de infarto, donde por un fatídico segundo, ¿cierto?, no tuvo el oro, pero obtuvo la plata y ahora está con nosotros. Gracias, Christel, por recibir a TVN. Gracias a ustedes por querer estar acá. Han pasado menos de 24 horas desde esta carrera, que la verdad es que emocionó y nos paró los pelos a todo el país, a todo lo que estábamos viendo. Claro, y donde por un segundo, yo digo, el fatídico un segundo, perdiste el oro, pero te quedaste con la plata. ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Con qué sensación te despertaste? Estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida, muy feliz de poder estar viviendo esto acá, con mi gente, con la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, con la gente nueva, con los fanáticos que me han seguido, con la familia que han podido venir a verme, a acompañarme, de verdad que muy contenta. Te vimos emocionada ayer. Sí. ¿Tú te emocionas fácil o...? No. No, pero es muy lindo que me dé la oportunidad de que me pase eso y que lo disfrute también. ¿Y qué es lo que más te emocionó ayer? Lo que pasa es que como que uno cierra un ciclo. Todos estos días fue lo de la inauguración, lo de la antorcha, el 800, los 1500. Entonces era como poner un punto final en donde todavía seguimos teniendo emociones, siguiendo compartiendo, recordando. Y eso, cuando uno tiene a veces un momento de silencio, que es ahí cuando te ponen la medalla, cuando uno está como más tranquila y sola, hay mucha movilización interna y eso emociona. En la mayor parte de los 1500 metros tú ibas liderando esa carrera, ¿cierto? Y la estadounidense te pasa al final, te gana el oro al final. O sea, estuviste literalmente rozando el oro por un segundo. ¿Qué sentimiento hay cuando te das cuenta de eso? ¿Y en qué momento te das cuenta o es inmediato? ¿Es... hay algo de frustración, de rabia de que estuve punto? ¿O es igual la felicidad, la emoción de igual haber llegado a su multa? Lo que pasa es que yo hice... fui fiel a mi táctica. Yo hice mi carrera, la otra hizo su carrera y también aprovechó. Se agrandó, se potenció y me pasó y me vio y me pasó. Eso fue lo que... eso fue lo que se puede ver en la carrera. Entonces, yo no puedo... no dependo de lo que hacen las otras. Tú lo vas mirando. No es que no voy mirando, sigo mirando, sino que yo tengo que ser fiel a mi potencial. Y eso lo potencio, valga la redundancia, con mis condiciones físicas. Y la carrera de 1500 tiene mucho físico y mental. Hay cosas que uno, por mucho que las haga bien, no dependen de uno mismo. Y la otra persona también trabajó para eso, también entrenó, se potenció, se juntaron todas esas cosas y ella me pasó y ganó, como corresponde, en el sentido de que ella fue a buscar eso y le salió bien. Ya, pero ¿hay sensaciones, la primera sensación es como de frutación, de rabia o no? Es un mix de emociones. O sea, obviamente yo tengo... yo soy muy autocrítica, soy muy exigente. Y eso también me hace una persona real de que tengo, obviamente, no voy a decir que no quería ganar el oro, obvio. Pero entiendo que eso, yo no cabe ninguna duda y no lo cuestiono de que no haya dejado todo. No sé si pudiste escuchar después el relato de Pedro Carcuro, que relató tu carrera de una manera preciosa, gloriosa. Nos emocionó a todos, nos emocionaste a tú. La carrera es dramática en una línea. El oro está en disputa. Aquí se juega el todo por el todo. El temperamento, la clase, la fuerza, el empate entre Stichy de Estados Unidos y Kevrig de Chile. Pero él puso muy bien, supo ponerle las palabras a esa emoción. Y dijo en algún minuto, esta plata es oro. Notable, excepcional. Esta plata es de oro. Lo digo con toda sinceridad. ¿Lo sientes así? Yo entiendo el contexto, pero oro es oro, plata es plata. No nos confundamos, dice esto. No, no, o sea, yo entiendo y agradezco. El señor Pedro es una persona que me ha seguido hace mucho tiempo, me ha acompañado mucho tiempo. Y es un respeto mutuo cada vez que nos encontramos y podemos conversar y podemos tener una entrevista. Porque él siempre ha abierto a aprender, a entender cómo es la natación. Porque conmigo se trató de aprender cómo era la natación, de qué es, de los tiempos, de las carreras, de las distancias. Y el señor Pedro siempre ha sido una persona que ha tenido muchas ganas de aprender. Cada vez que terminabas tú una vuelta, gritaban tu nombre y ovacionabas, se producía una ovación. No sé si tú alcanzaste a sentir eso o vas demasiado concentrada en la carrera, que me imagino. Pero, ¿qué se siente con ese apoyo del público? Eso ha sido muy lindo, muy agradecida. También me sigo sorprendiendo, me sigo viviendo estas emociones nuevas que me doy el privilegio de sentirlas, de abrazarlas y de llenarme de energías positivas. Oye, hasta el presidente Gabriel Boric llegó a verte. La carrera de los 800 y también ayer los 1500. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió la presencia del presidente? Sí, porque yo siempre pienso que tiene una agenda tan ocupada, pero que se está dando el tiempo de ver a muchos deportes, a muchos deportistas, es un honor y es un privilegio. De verdad, yo muy agradecida por eso, muy, muy, muy agradecida. Te lo pregunto si te sorprendió porque tras la visita en la primera carrera, la de los 800, te preguntaron y tú dijiste algo así como, se ve que no había ningún otro deporte que ver y te reíste. Claro, y alguien lo podía entender como, tal vez, tal vez, está demasiado sorprendida o incluso puede ser que ni siquiera le haya gustado que estaba el presidente. No fue así. No, sí, siempre con risa y con mucho respeto, obviamente. Yo lo digo porque por ahí uno, yo a veces no asumo el rol que uno puede generar y eso es real. Yo sigo, a veces, teniendo esa poca capacidad de asumir lo que uno genera porque uno se sorprende siempre. El presidente dijo que eras una gigante. Sí, lo vi y lo leí. Es que todo eso lo vi anoche tarde. ¿Qué se siente con eso? No, ese es una gigante. ¿Te sientes una gigante? Sí, eres una gigante de la natación, ¿o no? O sea, yo entiendo lo que he generado como historia de natación, que he podido abrir puertas en el deporte de Chile, sudamericanamente, mundialmente. Espero poder seguir aportando desde cualquier lado que me guste porque es lo que me siento cómoda. Me siento cómoda así y sigo tratando de representar al país de la mejor manera. Oye, el día de la inauguración te vimos no solamente de abanderada, sino que también llevando la antorcha panamericana y entraste por la escotilla 8, que es un sitio de memoria aquí en el Estadio Nacional, cierto, un sitio muy simbólico donde entraban los prisioneros políticos y los detenidos, cierto, tras el golpe militar. ¿Qué significó para ti ese momento de entrar por ahí, llevar la antorcha panamericana? Es un momento muy, muy potente, muy fuerte, con mucha responsabilidad. Entrar por ese pasillo todo oscuro, un silencio. Ver que se abre para que la llama entre conmigo. Fue un momento muy... de mucha energía. La verdad que en ese momento uno trata de conectar y trata de masticar lo que pasó y también transmitir que podemos seguir adelante. Que es una memoria que hay que respetarla, pero podemos seguir, podemos cambiar, podemos crecer. Y era la frase de atrás, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso fue lo más lindo que me pasó en ese momento, de realmente transmitirlo sin dramatizar, sin exagerar, sin meternos en el tema político. Simplemente saber que eso fue real y que se abrió las puertas y que pudimos pasar algo distinto. Los Panamericanos sirven como, digamos, puntaje y clasificación para Juegos Olímpicos y también el Mundial al que vas en febrero. ¿Cómo ves las posibilidades reales de Crystal Covery en París 2024? Yo sé que están, pero yo soy muy paso a paso. Primero vamos a terminar lo que pasó acá y vamos a enfocarnos en febrero al Mundial. Ya, pero por ejemplo, una cosa práctica. Con el tiempo que hiciste ayer, ¿podrías clasificar a París 2024? Eh, no. O sea, tienes que mejorar el tiempo que hiciste ayer, en los 1500. Sí. ¿Cuánto hay que mejorar para llegar a los Juegos Olímpicos? Hay que bajar cuatro o cinco segundos. Guau, eso es muchísimo, ¿no? En, digamos, en una competencia como la tuya. Sí, pero sabemos que lo podemos hacer. ¿Y son estos tus últimos Panamericanos o no, Crystal? No sé. No tengo idea. ¿De qué depender? De mi cabeza y de mi físico, si me pueden acompañar equilibradamente las dos cosas juntas. Si van de la par y van bien, voy a tratar de representar lo mejor posible al país. Si yo siento que no estoy capacitada para poder estar bien a la altura, como merecen los colores de la bandera, no lo voy a hacer. ¿En qué momento uno dice, uno, digamos, tú? Uno dice, ya, ya lo hice. No me ha pasado todavía. ¿Será algo que se siente? Yo creo que sí. Y no lo has sentido tú todavía. No. Porque si no, ya hubiese colgado el traje a baño y estaría bien igual. Yo no me acuesto con una deuda en las noches, como diciendo, me falta esto, no me falta lo otro. Yo ya he hecho un montón de cosas que nunca pensé que me iban a pasar. Adentro y fuera del agua. O sea, tenemos a Crystal Kebrick para rato. No sé si es para rato o no, pero la idea es poder seguir estando a la altura. Crystal Kebrick, muchas gracias por esta conversación con TVN y muchas felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes. De verdad que agradezco mucho que me hayan querido acompañar y me han acompañado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Notable, excepcional, esta plata de oro. Lo digo con toda sinceridad. De regreso con las noticias para contarles del peor tiroteo masivo en lo que va del año en Estados Unidos y su perpetuador todavía está suelto. El atacante del tiroteo de Maine mantiene en máxima alerta a las autoridades de un país que reabre el debate por el porte de armas. Permanecer en sus casas con las puertas cerradas. Esa es la alerta que mantiene en vilo a casi 40.000 estadounidenses después de que un hombre armado con un rifle semiautomático le quitara la vida a casi una veintena de personas. Noticias de último minuto. Intensa búsqueda en curso a horas de un tiroteo masivo. Esta es la persona que la policía busca justo ahora. Si saben o reconocen a este hombre o este auto, der aviso a los oficiales. Todas las alertas se encenderían poco antes de las 7 de la tarde en la ciudad de Lewiston, la segunda más grande del estado noreste de Maine. Un local de bowling y un restaurante, separados por unos 6 kilómetros de distancia, fueron los blancos escogidos por el atacante. Era una noche normal jugando los bolos y de la nada él entró y se escuchó un fuerte estallido. Pensé que era un globo, estaba de espaldas a la puerta. Apenas me giré, vi que no era un globo, que estaba sosteniendo un arma. Brandon había llegado al local hacía 10 minutos cuando comenzó el tiroteo. No alcanzó siquiera a ponerse los zapatos de bolos. Descalzo y escondido hasta que llegó la policía, alcanzó a escuchar más de 10 disparos. No sé cómo explicarlo. Se supone que no debes ver eso en la vida real. Robert Carr, de 40 años, es la persona de interés identificada por la policía. Un instructor certificado de armas de fuego y reservista del ejército. Recientemente fue internado por problemas de salud mental y había amenazado con llevar a cabo un tiroteo en una instalación de la Guardia Nacional. Debe considerarse armado y peligroso. En base a nuestra investigación, creemos que se trata de alguien a quien no deben acercarse. Este es un día oscuro para Maine. Sé que es difícil pensar en sanar cuando tenemos el corazón roto, pero quiero que todos sepan que sanaremos juntos. Es la conmoción que se replica en un estado que con poco más de un millón de habitantes suele ser señalado como uno de los más seguros y en un país que este año ya registra más de 560 tiroteos masivos, según el Archivo de Violencia Armada. La principal causa de muerte en niños en Estados Unidos es la violencia armada. Está aterrorizado y traumatizado a tantas de nuestras comunidades. Y seamos claros, esto no tiene por qué ser así. Las banderas en Estados Unidos hoy flamean a media hasta en un intento de honrar a las víctimas del que es hasta el momento el tiroteo más mortífero de todo 2023. De regreso a nuestro país. De forma unánime, el Consejo del Banco Central decidió reducir la tasa de interés desde el 9,5% en que estaba hasta un 9%. Se trata de una disminución menor, en todo caso, a lo que proyectaban los analistas, lo cual se explica por el aumento de la incertidumbre internacional por un mayor precio del dólar. El ente emisor suspendió su programa de compra de divisas ante el deterioro observado en el escenario económico global. Con la baja en la tasa de interés, el Banco Central busca mejores condiciones de acceso al crédito para ayudar a dinamizar la economía. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenlo. De vuelta en las noticias. Crecen las dudas sobre el futuro de 30.000 alumnos de la región de Atacama que podrían perder el año escolar por el paro de profesores que cumplió hoy 53 días. Claro, el ministro de Educación anunció una auditoría forense para determinar responsabilidades en el Servicio Local de Educación Pública. Recuerda que no nos tenemos que saltar ni uno y siempre fijarnos en los decimales al momento de realizarlo. Tal como sucedió durante la pandemia, hay apoderados de Copiapó que adaptaron sus casas como escuela. Pero esta vez no hay clases virtuales. Debido al paro docente que lleva más de 50 días, tratan de repasar algunos contenidos. Nos hemos estado organizando con una amiga que es apoderada. Nos hemos turnado para poder apoyarnos. Hemos estado dándoles un poco de apoyo en cuestiones matemáticas y lenguaje. De a poco poniéndose al día, avanzando con trabajo, dentro de lo que uno como mamá también puede enseñarles. Por más que nosotros la apoyemos y la ayudemos, no va a ser suficiente porque a nosotros nos hace falta el colegio. El conflicto se agudiza. Los profesores insisten en que los problemas de infraestructura, seguridad, sanitarios y la falta de insumos son críticos. Es lástima que tuvimos que llegar a esta instancia, que no se fiscalizó ante el SLEP. Deberían de llegar a un objetivo, donde se puedan dar las clases en alguna otra institución o clases en línea. Yo no voy a enviar a mi hija a una sala en pésimas condiciones. Una extensa movilización que aumenta la brecha de aprendizaje, los docentes prepararon una propuesta de nivelación de contenidos para los casos más urgentes. El tema de la lectura se resolvía entre primero y segundo básico. Hoy ya lo tenemos entre quinto y sexto. De los niños que tienen problemas de repitencia, poder llamarlos, poder aplicarles pruebas, guías, para poder solucionar su problema de nota. Estamos abiertos a modalidades mientras se hacen las intervenciones, como por ejemplo las clases telemáticas, que nos permitan comenzar paulatinamente a recuperar la normalidad. Enardecidos están también por una eventual malversación de fondos al interior del Servicio Local de Educación Pública. Una auditoría reveló además que ascendieron de grado a funcionarios y contrataron a otros sin autorización. Esos recursos estaban y no llegaron a nuestros niños y niñas y no llegaron al establecimiento. Entonces aquí la justicia tiene que tener rapidez en hacerse cargo de buscar los responsables. Se instruyó también la contratación de un servicio de auditoría forense, es decir, mucho más especializada, para poder llegar al nivel de detalle de identificar responsabilidades individuales. ¿Qué pasará con las clases? Se preguntan alumnos y apoderados, pero hasta el momento no hay fecha de retorno. El paro indefinido sigue y es el tercero en lo que va del año después de los realizados en marzo y agosto, en que las autoridades firmaron varios compromisos que los docentes denuncian no fueron cumplidos. Bueno, mejores noticias. ¿Sabía usted que con su generoso aporte la Teletón realizó más de 33 mil atenciones a los usuarios del Instituto de Antofagasta? Esta fue solo una de las cosas que conocieron los artistas de la gira Teletón que este jueves visitaron el moderno centro ubicado en el barrio La Chimba. Claro, allí compartieron con los deportistas del centro y con el taller de arte que por estos días se encuentra realizando una exposición. Más tarde la comitiva se trasladó hasta el estacionamiento, hasta el regional, donde se realizó un show con los Vikings 5 y Alanis Lagos. La gira llegará este viernes a Copiapó y el sábado a La Serena. Y recuerde que dan 15 días para la Teletón, este 10 y 11 de noviembre porque la Teletón nos hace bien todos los días. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más. Y como les hemos venido contando, durante el desarrollo de Santiago 2023, ingresando a las plataformas de TVN.cl y TVN Play, podrás seguir todas las competencias en vivo en nuestras 10 señales. Y además en 24horas.cl, entérate de cómo avanza el medallero paraamericano. Ya, tenemos dos invitaciones. Primero, ya llega la Festa de los Panamericanos, un estelar que usted no se lo puede perder. Y también una invitación porque desde este 6 de noviembre llega una propuesta diferente para ustedes. Amor en Juego, una comedia romántica que refrescará las tardes de primavera. No lo olvides, este 6 de noviembre desde las 19.30 horas está buenísimo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana.